Una hora más de clase a nivel primario para recuperar tiempo perdido, para avanzar hacia la calidad educativa en Córdoba. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ya se viene aplicando esto de una hora más de clase? La tenemos en línea a Delia Provincial y Secretaria de Educación de Córdoba. Delia, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Cómo le va? En realidad, interesante la pregunta que usted está haciendo. Bueno, luego del anuncio que ha hecho el Ministro Nacional y que nosotros celebramos que el Ministerio Nacional disponga el acompañamiento a provincias que en su momento no ha podido incorporar más tiempo escolar en el nivel primario, yo quiero recordarles que en Córdoba, en la provincia de Córdoba, y a partir de la Ley Nacional y Provincial, desde el 2010, nosotros tenemos incorporado en el nivel primario la jornada extendida en cuarto, quinto y sexto grado, que implica que nuestros niños y niñas no asisten cuatro horas, sino seis horas en el segundo ciclo de la escuela primaria. Este año, y sobre todo en la inauguración del año lectivo, y sobre todo con la vuelta a la presencialidad, nuestro gobernador comunicó en ese acto inicial que íbamos a incorporar una hora más en el primer ciclo, esto es, primero, segundo y tercer grado de la escuela primaria. En esa línea, a partir de mayo, vamos a comenzar nosotros, en cien escuelas distribuidas en la provincia, a aplicar esta ampliación de horarios. Va a permitir, y atendiendo la particular situación que hemos vivido durante estos dos años como humanidad, más allá del trabajo y del compromiso de toda la comunidad educativa, en que ese tiempo de escuela va a estar destinado, primero, a la incorporación de la enseñanza del inglés, desde el primer grado para nuestros niños y niñas, también de las primeras herramientas de la cultura digital y el otro tiempo dedicado a fortalecer oralidad, lectura y escritura y pensamiento matemático como alfabetizaciones esenciales que debe poner el acento en la escuela para poder luego incorporarse a otros campos del conocimiento. O sea que para Córdoba esto no resulta una novedad, ya lo venimos realizando en el segundo ciclo, lo que sí es un avance que vamos a completar toda la escuela primaria para pasar en el primer ciclo de 4 a 5 y en el segundo ciclo ya estamos de 4 a 6 horas de permanencia los estudiantes en el marco de la escuela. Bien, o sea, Delia, avanzar hacia recuperar todo el tiempo, que no se pudo estar presente y con lo que eso significa que el chico está en el aula y la relación con el docente. Y también se garantiza en toda la provincia que los chicos tengan docentes, porque por ahí había algunos reclamos de que faltaban docentes, que no había designación de suplentes. ¿En eso se está avanzando hacia que se regularice totalmente, Delia? Sí, a ver, particularmente algunas dificultades. En un porcentaje que es muy menor, pero de cualquier manera es significativo porque si hay estudiantes que están sin clase, un estudiante sea uno o sean muchos, todos ameritan tener la posibilidad de tener las clases, sobre todo después de lo vivido. Esa dificultad la tenemos en el nivel secundario, fundamentalmente. No en el caso del nivel primario, donde por supuesto toda la cobertura de suplencia se ha efectuado y además tenemos las maestras que ya están titulares en el cargo y que no necesitan ser modificadas, digamos. Pero sí hemos tenido alguna dificultad en el nivel secundario, sobre todo porque a partir de la ley que se titulariza a los docentes que tienen el título docente, o sea, son profesores en el espacio disciplinar que se refiere y el resto de los profesionales ingresan como interinos, se produjo movimientos hacia el interior de la escuela que en algunos casos está demorando que efectivamente todos nuestros estudiantes tengan la presencialidad de sus profesores. Gracias, Delia Provincial, y muchas gracias por su tiempo. Muy generosa, gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Gracias.